Mi amigo secreto es algo alta, delgada Tienes 3 patas quebradas Tienes patas 3 quebradas Ay mi amor Mi amor Hago la carrera porque no voy a caber Digo que allí te buscarán calzones de berin Unas hileras Y las tienes que ya no se aguanta Ay tan lindo Ahorita ponete la vestida Bebe Miren Marias Cuarenta casas Tienes casas mas que yo Es y ocho Es y ocho Y miren tiene todo adecuado Y se juega en la bolsita La china Si todo es que el sabe que la niña es la niña Para bebe Ay que puta bebe Marias Feliz cumpleaños de mi Que la voz Te amo Ay maria y no va a acabar Caminando caminando No va a acabar volado en el carro La otra te lo voy a tener aquí Que bebe mía Yo me lo voy a dar Si te gusta 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 Yo digo que si te queda Tienes tu cuerpencillo Ay Ya tengo para el baile Ah está bien Cuando hay baile maria Ah donde hay baile Ah no El volado es la De la madrina De la madrina De la madrina Tienes que quedar Si no le mando Poner un parche No yo digo que si Es que está pequeña Ella estira Si le queda Porque estira No se aguanta Y eso que es Un consolador Pinta el labio No una nación Una nación Para el baile Pinta el labio De la tienda De agua Gracias Gracias Yoli De nada Primón Hay afloja Ah no Tienes que quedar Que la tienda se queda Espera que la tienda Los volados Se meten a descargarme La tienda La tienda Le va a regalar Las andas Y dice ¿Qué? Y la tienda Y la tienda Le queda La tienda Con los roos Llama La tienda La tienda Se le va a regalar ¡No sale! ¡No sale! ¡Espera que leo un jalón! ¡Estuve! ¡Estuve! ¿Le quiere ver? ¿Le creo prima? ¡No se gasta! ¡Más atrás! ¿Y eso qué? Pero como a ella le usan los vestidos largos yo le compro un vestido largo ¡Póngaselo María! ¡Y a ti te quemo hoy papá! ¡Jajaja! ¡Ay Tito le voy a decir! ¡Jajaja! ¡Ay te voy! ¡Ay te voy Tito le voy a decir! Y más fácil le voy a decir ¡Ya tengo! No voy a comprar ya para el evento de la prima ¡Ah por eso! ¿Ya la van a botar también? ¡Ay chica! ¡Ponete los cordones! Pero como que le queda un poquito flojito No pero como llega el temple Es que eso sí es Es lo que tiene que poner unas chichas más grandes ¡Jajaja! Estas son las propias mías La trisficial ¡María! La trisficial ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es que esta niña sabe mi gusto Que te hagas para allá que lo vas a romper Ahí va a romper en el lado Es que en ese septiembre ¡Arriba con usted Peque! ¡Jajaja! Cabalas iniciales ahí no se tienen que olvidar ¡Siguete! ¡Jajaja! ¡Es el último llamado! ¡Es el último llamado Natalia! ¡Ay hombre! ¿Qué sucede? Para que te echen el hoyo Este es para que me repale ¿Para que me repale? Para que se maquille Antes del maquillaje ¿Para que te maquille antes del maquillaje? ¡A la cabale! ¡Ya sabes! Miren me huelio porque ya iba a ir a comprar Me huelio Me huelio Me huelio La huelio a poder ¿Para que echaba chiquillito? Acabo de acordar La chica chorcita ¡Vaya María! ¡Ahorita! ¡Vaya tiene playeros! ¡Ahorita la María! Le queda mejor este que el que anda puesto ¡Vaya ve! ¿Y para donde? ¡Por eso! Miren para que le muestre a los gringos ¿No me quito el otro para que vaya? ¡Por eso! ¡Ajá! Porque lo tengo ¡Siguiente! Yo te regalo al tigre Lo mando Yo no te traje nada El tigre lo mando ¡Sí! ¡A las cabales! El tigre lo mando No te gustan nosotros El tigre El tigre lo mando Y es que el tigre No porque le voy a buscar la promoción La vida no es una gran elección No es que el dijo Yo no le traigo regalo El tigre no le dijo ¡Ay que no es aquí! Y le deja al tigre Y en el bolsón lo traía ¿Y eso que es? Shampoo ¡Oh chica! ¡Oh chica! Que rico huele Que rico huele Y la ponemos ahí a la playa Por eso Y bastante espuma Ahorita que regresemos Ahorita que regresemos Mira a María Ya que llegamos para atrás Tafón morado Tafón liso Y ahí se ve lo lisito de tu pelo Miren Miguel no viendo Pero es responsable A las cabales ¡Ay! ¡Gracias! ¡O no alcanza! ¡Cálelo! 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 ¡La botella! ¡La botella! ¡Está pesada! ¡La promoción! ¡Gracias! ¡Hijita! Si no la botella te regalo ya que el canjón que vaya ¡Ey! 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 ¡Rompe la botella! ¡Rompe la botella! ¡Ey! ¡Que vergo de galletas! ¡Vaya para comer galletas! ¡Cálele! ¡Con la gallina! ¡Ahí está lo bueno! ¡Ahí está lo bueno! ¡Jajaja! ¡Para que se liste! ¡Aquí vienen unos 200 dólares! ¡Hala cabale! ¡Para cuando te desmaquille! ¡Mira! ¡Ve! ¡Para cuando vaya a jufiliar! ¡Ajá! ¿Y qué es lo que pesa? ¡Y todavía hay más! ¡Ah! ¡Un galón de agua le echó! ¡Hoy sí lo mismo! ¡Mira los chanclas! ¡Me alcanza para todos cuando regresemos! ¡Para eso! ¡Para un mes! Yo creo que va a estar con el tío ¡Cábal con las chanclas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Mira! ¡Eso sí! ¡Con la chan! ¡Yo creo que le va a quedar! ¡Y la carterita! ¡Ajá! ¡Y la carterita! ¡Y la carterita! ¡Y la carterita! ¡Ya! ¡Ese sí te va a quedar con las chanclas! ¡Y la carterita! ¡Y la carterita! ¡Y la carterita! ¡Y la carterita! esto por lo menos le va a durar unos dos años un litro de hogar de casa el litro casi el litro con queratina vaya entonces caminemos a las cabales ahorita vamos a ir a la bañadita entonces vamos a poner pausa esto porque vamos a seguir vamos a ver si voy a un matricio yo tambien si 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 a cada patas todas cheles no pero para bañarse no mire chula para mi moto mire para la criatura que voy a pegar estos días le va a pegar ni porque le va a pegar pues voy a pintar pues este si es niño y esta si es niña y saque la plata para nada como ando subando cuando todo esta brilloso y no te caes muy chiquita no estira voy a comprar yo lo traje no traje la tarjeta y aqui no anda no yo lo voy a hacer vamos a ver asi creo que hay del libro tambien así lo notamos y a la hora de pagar si lo va a pagar a la señora para que va a estar mañana va a venir bueno yo compré que estoy haciendo aquí no entiendo por eso una de esas dijeron que iba a llevar otra esa quiero te voy a comprar una bolsa no tengo piso, no traje ni 5 anda pobre ok entonces bomba con planos pelotas bien huye de esta cosa vamos que calor mas terrible aquí hay esta pelotas aquí es mas caliente si hombre demasiado caliente que no deja de sudar si hace mucho aqui es de la era original en la noche vamos lo ves yo me echo un verbo cremos saca una moneda de aqui pues si si cuando nos vayamos le pego el patrón agarrame algo mas y es primera y última que te doy piso estas oyendo y la llevamos ahi esta el patrón no como ya cuando los vayamos si cuando los vayamos ya ya de verdad que hay ahi pero saben que las vamos a echar ya te dije vamos caminemos caminemos que nos va alcanzando la muchacha agua me traes una botella esta bueno de todas maneras caminemos 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 por una hora tanto y que hay un paladuro y se van a meter hasta alla yo no me recuerdo no te digo que aqui habiendo una mujer yo nunca la he visto sin videos pero un amigo mio la segui y ustedes que nos monten eso quien yo? si yo ni nadar puedo puedo nadar pero solo asi ven un apacho hay que hay que meter ahi estan las muchachas mas rapido pasamos por eso dijo por eso dijo que por eso dijo que como van las duñas sin dejar si esta mi corazón por que? por que? por que? 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 ah esto es para renta ahi esta es para renta ahi esta es para la venta ahi esta es para la venta escuela si la regalo me trae mi tabla loco yo no pensé que vamos para aqui ahi loco loco algo asi en la media solo que es un poco mas delgadito asi y le creo primo unidad piercenar golden 1.75$ por amor de cristo balde vale exactamente doce pesos y cuantas trae? двue- cuatro- s- seis- ocho pero no nos conviene uno no anda no ha venido por eso estación de reciclaje vidrio lata plástico saludar es por eso vaya pero es de preguntar roca zunzal ah como que fuera piedra del río si no me gustaría ver con y que unas fotos y que va por eso no está peleando de pegar una media puta por eso yo no veo nadie que diga que no puede entrar tampoco por eso no nos ha dicho nada yo siento que más de algunos ha devanado allí por eso han puesto que es prohibido no por eso porque la rola de chacha te pega un bombazo ahí pega una piedra hasta ahí por eso pero sinceramente pero sinceramente sinceramente por el momento me gusta mejor me gusta más la playa de alcajutla un millón de veces por el momento pasemos al otro lado llegamos al pedrero ese aquí esta vergüenza para pelearse con alguien agarras puras pedradas a verla así y los caemos ay apurales porque ella tiene la cartera ay 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 verle yo ando jodido de esto y aquí no me cortaba ay que ella si agarras ay yo si ahí pesa más con desprecio que ella ay 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 que la van a cortando y se nos pesa más las tabales si que me computo la cara espesor necesitas ay ay andarla toda la tarde pero porque habrá piedra aquí y solo piedra vergonas para pegarle una gran pedrada a uno esta es la gran piedra esta bonita no pero aquí esta y solo piedra fina y solo piedra fina maría yupi asiento de la loca juntando piedras por allá es que se va con el de en medio no importa allá donde estamos adivinar llévatela y esto llévatela y te la traba y te la traba y te la traba pues si porque aquí ya no hay piedra para grabar hijita entonces no entonces no por eso que el señor nos agarre con pesados y con todos los zapatos ¿por eso dices que aquí va a ser? no porque aquí por allá no hay piedras hijita por eso si por eso si yo cuando veo ah si porque 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 le gusta ver solo en pura tanga pura tanga pura tanga pero aquí tiene una mala suerte aquí va a poner las cosas quizás yo creo que no pasa nada amén si entonces Simón vamos a ver como se regresamos en el próximo video adiós hijitos